Faltan pocos días para escuchar el mensaje que brindará Pedro Pablo Kuczynski desde el Congreso de la República. Un mensaje que lo dará con un índice de aprobación en caída. Y es que el jefe de Estado continúa obteniendo cifras negativas en lo que respecta a su popularidad. Es decir, si en el mes de junio un 38% aprobaba su gestión, hoy solo el 32% lo respalda. Su desaprobación, en tanto, varió de 54 a 58 puntos porcentuales. Pero, ¿qué es lo que quiere escuchar el ciudadano de a pie durante el discurso del presidente de la República? Según el estudio realizado por GFK, lucha contra la delincuencia sigue siendo el punto más aclamado por la población. Y es que el 58% del público encuestado espera que este 28 de julio, Kuczynski Goddard anuncie políticas que ayuden a contrarrestar la inseguridad en las calles. Lucha contra la pobreza, reforma educativa y reforma en la salud son los otros puntos aclamados por la gente. En tanto, lucha contra la corrupción ocupa la quinta posición de las preferencias. GFK también analizó la aceptación del Parlamento Nacional. En este cuadro, el Congreso de la República continúa teniendo un alto índice de desaprobación. Mientras un 19% aprueba la labor que realiza el Legislativo, un 71% la rechaza. Por su parte, la gestión de Luz Salgado decayó en su aprobación. De los 30 puntos porcentuales que registró en junio, hoy presenta 27%. Pero ahí no quedaría todo, pues el público encuestado calificó de conflictiva la relación existente entre el Ejecutivo y el Legislativo. Una apreciación que podría influir durante el mensaje que brinde Pedro Pablo Kuczynski este 28 de julio. La encuesta de GFK se realizó entre el 15 al 19 de julio a 1.228 personas de 17 regiones del país. El margen de error de este estudio es de más o menos 2,8%. Gracias. Gracias.